Seguimos Haciendo Más de Chico Yo soy José P Caliente De Corazón El amor que yo siento por ti Mi amor es más grande y bonito Que brilla como el sol Y no hay nada que se le compare Dentro y fuera del mundo lo que siento por ti Mi corazón lleno de pasión Grita tu nombre donde tú vayas Sueño contigo y lloro por ti Porque yo nací para vivir junto a ti El amor que siento por ti Es puro y sincero ¡Te amo! El amor que yo siento por ti Mi amor es más grande y bonito Que brilla como el sol Y no hay nada que se le compare Dentro y fuera del mundo lo que siento por ti Mi corazón lleno de pasión Grita tu nombre donde tú vayas Sueño contigo y lloro por ti Porque yo nací para vivir junto a ti Y con el patrón del sonido Paola Escobar ¡Estudio! Mi corazón lleno de pasión Grita tu nombre donde tú vayas Grita tu nombre donde tú vayas Sueño contigo y lloro por ti Porque yo nací para vivir junto a ti Y con Ronald Producciones Julián Camero Grita tu nombre donde tú vayas Aún me saldó Tú eres güey Aún me saldó Fί de mí ¡Suscríbete! J epo� CC por Antarctica Films Argentina